muy bien ya estoy perfecto hola chicos estamos aquí con un nuevo vídeo para este canal JustinCraft y hoy vamos vamos a estar jugando GTA V pero no es normal eso en que no vamos a jugar el GTA V online pero antes de iniciar esto vamos a ir a comprar algunas armas vamos a comprar unas armas de verdad mejor voy a comprar algo misérenos ok de esto ya tengo un montón pero igual siempre llevo un poco a ver de esto, de esto siempre tengo que llevar algo ok más o menos pero puedo llevar un montón y llevo un poquito de esto máximo 25 de más o menos ok ya tenemos el poder, bueno vamos a navegazar muy bien vamos a ir a por nuestro coche ah no lo me voy a poner aquí aquí vamos a solicitar una misión a Geralt aquí está Geralt, 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 aquí está Geralt vamos a llamarlo vamos a solicitar una actividad vamos a solicitar una actividad vamos a solicitar una actividad y acá nos tiene que mandar una actividad hola nena ¿cómo está? sube sube nena sube sube nena sube y me saltaste sabes? así que mejor te va Perfecto, ahora vamos, me disparo, me disparo, me disparo, me disparo, ok, vamos, no, esto es la misión, esto, ok, vamos a entrar a la misión general Es que nada más, pero aguas, ¿no? Vamos a poner en mamá, compré toda la misión, vamos a poner en amigos, amigos con amigas, amigos con amigas, este, este Los mejores juegos que ponen nosotros son los que no sabemos por qué, luego vamos a poner en misión automática Esa canción, ¿no? Miembros de mi crime No es mi crime ¡Gracias!